Que pasa chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Crash of Cards Y como sé que os gusta Crash of Cards y es lo que manda y lo que se rige en este canal Voy a pedir 150 likes, sé que, bueno, que no son pocos, que son bastantes Sé que también lo podéis conseguir, los quiero en 24 horas Y todo el mundo que esté viendo este vídeo suscrito para un próximo vídeo, mañana o pasado como muy tarde Mostrarme que os gusta Crash of Cards y os subiré más vídeos Vamos a pegarle un repaso al juego, voy a ver cómo iba la cuenta Porque la verdad, que llevo tiempo sin jugar Estamos también a la espera de que, bueno, puedan traer alguna nueva actualización Que llevan ya tiempo sin traer ninguna Y nada, a ver si actualizan pronto, que, bueno, va siendo hora Hacia tiempo que no actualizan, que tengan nuevos coches, nuevas misiones, nuevas insignias Nuevos coches para funcionar Y un coche, bueno, oculto que llevamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo ¿Cuánto hace que no sacan un coche oculto? ¿Un año? ¿Cuánto? ¿Un año y medio? Bueno, no sé cuánto tiempo realmente, pero vamos que un coche oculto ahora mismo estaría, vamos Si no recuerdo mal, hay un coche fusionado que no tengo Que es este coche Con cierto, tengo todos los coches, solo me faltaría ese coche fusionado Que no tengo ni la insignia de haber tenido todos los coches del juego alguna vez Bueno, en todo este tiempo jugado Me gustaría conseguirla En el caso de que consigamos todo lo que necesito para fusionar este coche Me da igual gastar mis gemas Aspirador, necesito cuatro más Gravedad, cinco más Este es común Me gustará pocas gemas Con el chispas que se me sale una vez más Así nos quedamos Vale, ok, vamos a hacer apertura de máquinas Esto no lo tocamos de momento Legendarias, ¿cómo vamos? Como si me sale alguna de estas Bueno, el barco al uno Si lo pudiéramos tener al tres Es un buen coche Transformable Y vamos a empezar a abrir Primera máquina, chicos A ver si sale en estas 24 máquinas Alguna legendaria Nos sale de momento Tenemos por aquí común El quad Épica A ver si me sale el chispas Nos sale, chicos Vale, el quad Tienen 20 máquinas Va a ser una apertura cortita, chicos Pues ahora se puede saltar Las animaciones No es como antes Que te las tenías que tragar Es todo Vale, el coche de gravedad Nos ha salido Y si no recuerdo mal Necesitábamos Siete, ¿verdad? Vale, tenemos tres Faltarían cuatro Madre de Dios Las gemas Que se van, ¿eh? Vale Uno Por aquí Dos Dieciocho gemas Bueno Cada vez va costando menos Cosa que me tranquiliza Y el último Bueno Bueno, 20 gemas Por favor Vale Así A ver Vale, como veis Ahora lo tendríamos Es El coche de gravedad Ya completado Girosfera Completada Faltaría el aspirador Y el chispas Se me han ido un poquito De gemas, ¿eh, chicos? Casi nada, ¿eh? Vale A ver si tuviéramos suerte Al menos Van tras mal Vamos maximizando coches Épica Épica, chicos Venga, vale Chispas Esto ni nada Bueno Bueno, lo malo es que no me dan ni experiencia ni nada El coche safari Dieciséis máquinas ¿Qué quedan? Rara Puede ser Puede ser No, no puede ser El aspirador Vale Necesitamos el aspirador Chicos Con nada Fuera Necesitamos rara Ahí está Quiero el aspirador Vamos allá Coche de payaso Fuera Lo que quiero Rara Otra oportunidad Más Todas menos La que necesito Vale, está común Pasamos Ahí está La hormigonera Vamos Vamos con el chispas Estruendo Venga, 5G más No está nada mal Legendaria Bueno, vamos a ver Qué legendaria Me ha podido llegar a tocar Le doy Vale Coche de velocidad No lo tenemos Maximizado Lo tenemos ahora Maximizado Al número 3 Bueno, este es el Coche de velocidad El normal Bueno, no está mal Mientras Se hagan estas cositas Vale, épica Bueno, estamos teniendo Oportunidades A ver si me salen chispas Chispas Joder Bien Bien Bien, joder Bien 100G más Cortaba Bueno Uff 8 máquinas Por delante Chicos Si me sale El aspirador Compramos Con gemas Y podríamos Fusionar Este último coche Que lo fusionaría Corriendo Antes de que pudieran sacar Nueva actualización Para verlo Y sobre todo Para que me den La insignia Que me falta De tener Todos los coches De Crash of Gas Uff Estoy nerviosísimo Nunca iba a pensar Que hubiese podido tener Con este vídeo La oportunidad De poder fusionar Ese coche Es que me han salido Dos coches De los que necesitaba Y ya solo me falta Que salga uno Bueno, épica Ya no quiero que me salgan épicas Vulcano Bueno, ni tan mal Este coche Con habilidad especial Única chicos Muy bueno Mira rara También rara Que me dé la que quiero Que me dé la que quiero Bueno, voy a continuar Que se me ha parado La cámara chicos Vosotros No os habréis enterado De nada Bueno, vamos a seguir No hemos tenido suerte Taza de café Cinco máquinas chicos Cinco oportunidades Rezar por mí Porque salga El coche Aspiradora De momento nada Reparte Dizas Mierda El coche Rara Una muy rara Me rezo Me rezo Al dios De los coches Quien sea Que me salga Que me salga Que me salga Última máquina chicos Última máquina Última máquina Vamos allá Vamos En menos de 24 horas Todo el mundo Suscrito Y mañana Es que mañana Es que voy a poner Ahora mismo A ver Publicidad De vídeos Para que me den monedas Me voy a hinchar A conseguir monedas Para hacer mañana Otra apertura Y conseguir Esa aspiradora Chicos Así que venga Reventar el botón de like De vosotros Depende Si lo queréis Mañana el vídeo Más tarde Chicos Hasta muy pronto Más tarde